Yo vine en esta tarde, amén, déjeme ver, mañana todavía, gloria al nombre de Jesús, vine, aleluya, a predicar la palabra del Señor, alabado sea el nombre de Jesús, gloria a Dios. Y vamos a estar puestos de pie, vamos a buscar la palabra, vamos a buscar en el libro de Colosenses, gloria al nombre de Jesús, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, gloria al nombre de Jesús, y vamos a ir a los versículos 15 hasta el 23, gloria al nombre de Jesús, cuando usted lo tenga, dice amén. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. ¿Lo tienen todo ya? Amén, vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Alabado sea el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Dios mío, yo he llegado hasta este lugar para predicar tu palabra, me escondo detrás de tu espalda, para que seas tú, Dios, el que hables a este pueblo en esta tarde, le pido al Espíritu Santo que escudriñe el corazón de cada uno, y que me sea revelada esa necesidad, para que a través de esta palabra, esa necesidad sea suplida. Padre mío, predicaré tu palabra, y tú harás lo que tú quieras, y yo me encargaré de darte a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Se puede sentar, mis amados hermanos, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Amén, yo quiero decirle, aleluya, que no vengo a predicar un Cristo sufriente, mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué me dijo el Señor a mí? El Señor me dijo, nunca más prediques de un Cristo sufriente, mi alma alaba al Señor. Y usted dirá, pero qué cosa rara, si todo el mundo hoy en las iglesias están hablando las siete palabras, y hoy están, aleluya, cargando las cruces por la calle, mi alma alaba a Jehová. Lo que pasa es, amados hermanos, aleluya, que yo no vengo a predicar a un Cristo que está en la cruz hoy, mi alma alaba a Jehová. Yo vengo a predicar de un Cristo que está sentado a la diestra del Dios Padre, aleluya, que fue a la cruz una vez y que no vuelve a la cruz más nunca, mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué me decía el Señor esta madrugada, aleluya? Me decía, dile a la iglesia que no me vea más en la cruz, mi alma alaba a Cristo. Dile a la iglesia que no me vea más en la cruz, mi alma alaba a Jehová. Estamos tan acostumbrados de ir a los hospitales y en cada cuartito encontrar una cruz con un Cristo crucificado, hermano, que nosotros, la mente de nosotros lo tenemos en la cruz todavía. Él no está en la cruz, mi alma alaba a Jehová. Él no está en la tumba. Él está en lugares celestiales. Él está al lado nuestro. Él está al lado tuyo, mi alma alaba a Jehová. Aleluya. No, mire, hermano, hoy es un día de celebración. Hoy no es un día de luto. Hoy no es día de estar triste. Aleluya. Hoy es día de celebración. Hoy es día de gozo. Aleluya. Los únicos que tienen que estar tristes hoy saben quiénes son los demonios y Satanás. La iglesia tiene que estar gozosa. La iglesia tiene que estar, aleluya, alabando, con un alabanza en su boca, alabando, gloria, el nombre de Jesús, porque Él tomó nuestro lugar, porque Él tomó tu lugar, porque lo que tenías que hacer tú, lo hizo Él por ti, aleluya, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, pero ya no está en la cruz, no está en la cruz, no está en la cruz, Él no está en la cruz. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, saques eso de la mente, mi alma, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Estamos tan acostumbrados, gloria al Señor, que en estos días vemos películas y lloramos, y hermano, si usted quiere llorar, llore, no hay problema, aleluya, pero mi Cristo venció, alabado sea el nombre de Jesús, mi Cristo venció, mi Cristo cumplió la voluntad del Padre, gloria al nombre de Jesús, y una de las cosas que más me, mira hermano, que me satisface, aleluya, cuando yo puedo hablar de esa victoria, sabe que es que Jesús cuando estuvo en la tierra, aleluya, Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí, alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted sabe lo que eso significa, cuando Jesús estaba vivo en la tierra, y Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí, sabe que significaba eso, Jesús estaba diciendo, lo que a mí me va a ocurrir, no es el diablo que lo hace, mi alma alaba a Cristo, lo que a mí me va a pasar en la tierra, no son los demonios los que lo hacen, no, porque el Dios no tiene nada en mí, esa es la voluntad del Padre, y yo lo hago voluntariamente, y lo que ocurrió, aleluya, hermano, no fue porque el diablo lo llevó a la cruz, es porque Él fue voluntariamente por nosotros, pero ya no está en la cruz, dígalo conmigo, ya no está en la cruz, ya no está en la cruz, no, quítese esa, mira hermano, yo le decía al Señor, ay Padre, Dios mío, tú me mandas a mí a decirles una cosa a la iglesia, que a veces yo hasta me asusto, hermano, porque el problema es, aleluya, que pareciera como que es fuerte, pero es que esa es la idea que nosotros tenemos en la mente, en la cruz, no, Él no está ahí, Él no está ahí, aleluya, y entonces yo vengo a presentárselo, como lo presenta la iglesia, perdón, como lo presenta la Biblia, yo se lo vengo a presentar glorioso, yo se lo vengo a presentar poderoso, yo se lo vengo a presentar no, como ocurrió, aleluya, que los hombres lo tomaron, y Él calladito, como dice la palabra, como oveja que ha llevado al matadero, no abrió su boca, aleluya, no, 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 aleluya, ahora Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, ahora Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y lo más poderoso de todo eso es iglesia, que todo lo que Él conquistó en la cruz del Calvario, se lo regaló a la iglesia, que todo lo que Él conquistó, aleluya, es nuestro, es suyo, aleluya, ese poder que Él recibió después de haber hecho, la voluntad del Padre es suyo y mío, y ahora yo le pregunto, ¿y por qué usted no lo usa? ¿Por qué usted no usa ese poder y esa autoridad? ¿Por qué no usamos el poder que Él nos regaló, aleluya, que nos entregó, gloria, el nombre de Jesús, porque todo lo que obtuvo, se lo regaló a la iglesia, ¿para qué? Para que como Él venció en la tierra, nosotros también venzamos, aleluya, gloria, el nombre de Jesús. Así que mire hermano, dice la palabra en Hebreos 10, 12, para que usted sepa de dónde es, porque tengo que darle base bíblica, ¿verdad? Para que usted no se deje engañar, y lo crucificamos todos los viernes santos, y lo jesucitamos todos los domingos de resurrección. No hermano, y parece raro, pero eso era lo que me decía el Señor, saque esa idea de la mente de la iglesia, sácala, que lo crucificamos todos los viernes santos, y lo jesucitamos el domingo de resurrección, está vivo ya, está vivo, no vuelve a morir más nunca, y lo dice Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, aleluya, aleluya, yo no sé dónde usted lo ve hoy, pero yo no lo veo en la cruz, aleluya, yo no lo veo en la cruz, en la cruz no está, aleluya, y yo le voy a decir algo hermano, y yo le decía al Señor, ay Padre, Dios mío Señor, Jesús ayúdame, ayúdame a yo enseñarle esto a la iglesia, aleluya, lo poderoso no fue la cruz hermano, el poder no está en la cruz, la cruz no tiene ningún poder, la cruz eran dos pedazos de madera cruzado, que era hermano, el peor castigo, castigo para en aquella sociedad, la cruz del centro, era para el peor, y la cruz de los lados, para los menos malos, pero la del centro, era para el peor Marco, para el peor, y él tomó ese, pero el poder no es la cruz, el poder no está en la cruz hermano, ¿sabe dónde estaba el poder? ¿y dónde está el poder? en Cristo Jesús, en el cordero inmolado, en su sangre, el poder está en la sangre, el poder está en la sangre derramada, para el perdón de nuestros pecados, mi alma, no olvídese la cruz hermano, no la cruz no, es Cristo Jesús, es Cristo Jesús, es el cordero inmolado, es su sangre poderosa, es su sangre, ese es el poder, el poder está en la sangre, aleluya, derramada por nosotros, que hasta su última gota, gloria el nombre de Jesús, y cómo lo presenta Pablo, ¿sabe qué me encanta Pablo hermano? Pablo tiene un guille, que yo, ay Dios mío Señor, es que Pablo es tremendo, y a mí me encanta Pablo, yo he aprendido tanto con Pablo hermano, yo no sé si a usted le gusta leer las cartas paulinas, pero yo le recomiendo, que lea las cartas de Pablo, y que usted aprenda con Pablo, ¿sabe qué me encanta de Pablo? Amén, que Jeremías un día dijo, ay mátame, yo que me muera, maldigo el día que nací, y ¿sabe qué dijo Elías? Elías dijo, yo no soy mejor que mis padres, mátame también, y usted sigue por ahí buscando, pero sabe una cosa, usted nunca oye a Pablo decir una cosa como esa, Pablo nunca echó para atrás, Pablo nada lo hizo retroceder, a Pablo nada le hacía que sacar, mira hermano, no le hacía salir de su boca, una palabra contraria, aleluya, al contrario, Pablo llegó a decir, me dejaron solo, en el día que tuve que ir a defenderme, frente al César, pero ¿sabe qué? El Señor estuvo conmigo, aleluya, el Señor estuvo conmigo, ese no me dejó, gloria al nombre de Jesús, aprendamos de Pablo hermano, aprendamos de Pablo, a no quejarnos, aprendamos de Pablo, a pelear la buena batalla, aprendamos de Pablo, a caminar en fe, aprendamos de Pablo, a caminar en victoria, aprendamos de Pablo, a vivir la vida cristiana, como tiene que ser, en victoria, alabado sea el nombre de Jesús, mire hermano, y sabe una cosa, mire como Pablo habla a los colosenses, y como lo presenta, y yo quiero presentárselo así, para que de ahora en adelante, usted lo vea de esa manera, dice, él es, la imagen del Dios invisible, aleluya, o sea, que lo que nosotros, nunca, hemos visto, él lo representa, aleluya, y que quiere decir eso, que quiere decir, él es la imagen, del Dios invisible, él es superior a todo, pues, es la imagen, de Dios, aleluya, no hay, otro, como él, alabado sea el nombre, de Jesús, aleluya, sabe que dice Pablo, Pablo lo presenta, como el primogénito, de toda creación, alabado sea el nombre de Jesús, el primogénito, de toda creación, y sabe que quiere decir esto, superior a todo, en jerarquía, aleluya, pues, es el primogénito, de toda creación, aleluya, cuando usted piensa, en la creación, usted tiene que pensar, que él está sobre toda, la creación, aleluya, y sabe una cosa, ese puesto, se lo dio, haber obedecido, al padre en todo, y haber cumplido, aleluya, la encomienda, que se le dio, en la tierra, alabado sea el nombre, del Señor, él fue llevado, a un puesto, de jerarquía, él fue llevado, a un puesto, de autoridad, y sobre toda la creación, él es el más grande, sobre toda creación, él es el poderoso, sobre toda creación, él es el omnipotente, alabado sea el nombre, de Jesús, aleluya, y dice la palabra, ¿por qué? porque en él fueron creadas, porque en él fueron creadas, todas las cosas, mira hermano, yo no estoy hablando de un, por eso es que yo le digo, yo no estoy hablando de cualquier persona, yo no estoy hablando, aleluya, de un muñequito, aleluya, que ponen en una cruz, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del grande, yo estoy hablando del rey, de reyes, yo estoy hablando del señor, de señores, ese es nuestro Dios, ese es el que hoy celebramos, ese es el que hoy adoramos, ese es el que hoy alabamos, alabado sea el nombre de Jesús, porque en él fueron creadas, todas las cosas, y que dice Pablo, mi alma alaba Jehová, fueron creadas, todas las cosas, las que hay, en los cielos, mi alma alaba a Cristo, aleluya, porque en él fueron creadas, aleluya, él estaba allí, en el padre, con el hijo, aleluya, siendo el hijo, y el espíritu santo, cuando fueron creadas, todas las cosas de los cielos, mi alma alaba Jehová, aleluya, cuando usted ve esa luna, usted tiene que decir, aleluya, que grande es mi Dios, cuando usted ve el sol, usted tiene que decir, que poderoso es mi Dios, alabado sea el nombre de Jesús, cuando usted ve las estrellas, cuando usted ve el cielo inmenso, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, porque, porque en él fueron creadas, todas las cosas, las que hay en los cielos, pero también las que hay en la tierra, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, ay hermano, yo no sé si usted sabe, lo que eso significa, el cielo le obedece, y la tierra le obedece, mi alma alaba Jehová, los serafines le obedecen, los ángeles le obedecen, los querubines le obedecen, los demonios le obedecen, Satanás le obedece, la tierra le obedece, los árboles le obedecen, el viento le obedece, la mar le obedece, aleluya, no es como muchos lo ven, no hermano, no es como muchos lo están viendo hoy, él es poderoso, aleluya, él es poderoso, él hizo ese sacrificio, una vez y para siempre, mi alma alaba Jehová, no vuelve más para la cruz, no tiene que volver a la cruz, nunca más, no lo ponga ahí, alabado sea el nombre de Jesús, porque en él fueron creadas, las cosas visibles e invisibles, mi alma alaba Jehová, aleluya, que muchas cosas hay visibles, ¿verdad hermano? que muchas cosas hay, que uno puede ver con los ojos, aleluya, pero más hay invisibles, más hay invisibles, que nuestros ojos no lo pueden ver, alabado sea el nombre de Jesús, cosas invisibles, que nuestros ojos nunca han visto, aleluya, que fueron creadas por él, que están a su servicio, mi alma alaba Jehová, que subsisten por él, mi alma alaba Jehová, aleluya, por lo tanto, todo lo que hay en el cielo, aleluya, que es invisible para nosotros, alabado sea el nombre de Jesús, él es el que las gobierna, mi alma alaba Cristo, él es el que las gobierna, él es el que tiene el control, él es el que tiene el señorío, aleluya, yo no sé si usted está contento, en esta mañana, aleluya, pero es mañana para estar gozoso, es mañana de regocio, es mañana de victoria, es mañana de poder, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, cosas visibles e invisibles, las que usted no puede ver, y Pablo es específico, por si acá, si hermano, para que nadie se equivoque, Pablo dice, sean tronos, sea, y esto, Pablo es una eminencia hermano, Pablo es una cosa seria, Pablo dijo, déjame hacer un listado, por si acá, para que nadie, nadie se equivoque, con el Dios que nosotros tenemos, y entonces dice, sean tronos, o sea, sea que tenga poder, en la tierra, que se crea que tenga poder, porque yo no sé si usted lo sabe, que los hombres creen, que tienen poder, pero el que realmente, tiene poder, es nuestro Dios, alabado sea el nombre de Jesús, no hay poderío, en la tierra, y por eso, Pablo dice, sean tronos, aleluya, aunque tenga poder, y aunque tenga autoridad, por él, fueron creadas, mi alma alaba Jehová, aleluya, sean dominio, ay, mi alma alaba Cristo, esto me encanta a mí, aleluya, sabe por qué, porque por años, y años, y años, y años, y siglos, los hombres, le han tenido miedo al diablo, los hombres, le han tenido miedo, a los demonios, aún la iglesia, aleluya, porque yo le tenía miedo al diablo, y yo le tenía miedo a los demonios, pero sabe que hace Pablo, sabe que hace Pablo, Pablo coge toda la jerarquía satánica, y la introduce, dentro de esta lista, para que nadie se equivoque, mi alma alaba Jehová, y sabe que dice, aleluya, sean dominio, aleluya, sean principados, o sean potestades, aleluya, y luego recalca, todo fue creado, por medio de él, y para él, aleluya, ay, no hay hombre grande, no hay hombre poderoso, aunque tenga trono, aunque tenga dominio, aunque tenga poder, aunque tenga potestad, él es el grande, él es el poderoso, él es el que tiene toda autoridad, él y el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, ay, hermano, yo no sé, porque nosotros dudamos, de un Dios tan grande, como este, mi alma alaba Jehová, yo no sé, cómo es que Satanás, nos logra engañar, en el día de la prueba, aleluya, diciéndonos, que estamos solos, aleluya, que te mata, la prueba que te mata, aleluya, el problema, yo no sé, cómo es que nosotros, nos dejamos engañar, aleluya, cuando la palabra, es tan clara, cuando la palabra, es tan específica, cuando la palabra detalla, aleluya, que él es el grande, que él es el poderoso, que todo poder, que todo lo que hay en la tierra, que sea poderoso, está bajo sus pies, está bajo su dominio, está bajo su poder, está bajo su autoridad, él manda, dígalo conmigo, él manda, él manda, él manda, él manda, él manda, él manda, él gobierna, él gobierna, él gobierna, él gobierna, él tiene el control, Es más, usted sabe lo que dice la palabra La palabra dice que Jehová cabalga Sobre el huracán Ay hermano, yo no sé si eso a usted le parece grande Pero sabe lo que significa eso Que él se para sobre el huracán Y el huracán no toma la ruta que le da la gana El huracán pasó por Puerto Rico Porque tenía que pasar por Puerto Rico Porque había Y usted dirá, claro, como tú estabas en Ohio Y te salvaste, bueno, gloria a Dios Que me salvó el Señor de ese huracán Aleluya por eso Una hermana, nos encontramos en la Florida Y ella me conoce de aquí de Puerto Rico Y ella me dijo, ay estrella, por favor Yo te voy a pedir un favor bien grande Y yo le dije, ¿cuál? Cuando el Señor te diga a ti Que te vayas de los Estados Unidos Me lo avisas Y yo le dije, ¿por qué? Muchacha, si tú viviste siete años en Venezuela Y Jehová te sacó y no viviste en la crisis de Venezuela Viviste en Puerto Rico después de Venezuela Aleluya, 16 años, 15 años Y sabes que ella me dice Jehová te sacó antes de que viniera el huracán Te libró del huracán Por lo tanto, cuando te saques de Estados Unidos Es que algo viene para los Estados Unidos Yo me voy contigo Tú te vas, yo me voy también Tú me avisas a mí Aleluya Lo que pasa es que Que nosotros tenemos que entender claramente en esta mañana Que todas las cosas que existen Están bajo su control y su dominio ¿Sabe que a mí eso me ha hecho feliz, hermano? ¿Sabe que entender eso a mí me ha hecho feliz? ¿Sabe que entender esto que yo estoy predicando en esta mañana A mí me ha hecho vivir una vida diferente? Entender esto, hermano, no es fácil Porque nuestra carne ha sido influenciada por el espíritu del mundo Y nosotros hemos estado tanto tiempo en el mundo Que nosotros pensamos como los del mundo Cuando nosotros tenemos que pensar como los del cielo Y en el cielo No hay otro más poderoso que él Yo no sé si usted lo sabe Pero déjeme quitarme estos zapatos para explicarles eso a ustedes Yo no puedo explicar esto con zapatos Juan estaba llorando en el cielo En el cielo Margeando, usted venía Juan estaba llorando en el cielo En la revelación de Apocalipsis Juan está llorando Influencia del mundo Y sabe una cosa Dígale al que está a su lado En el cielo nadie llora En el cielo nadie llora Y cuando Juan estaba llorando Mandaron a un anciano que lo regañara Y lo regañaron Y lo regañaron Ay, Yadiel, tú eres único Yadiel dice bendito No está la pastora, pero está Yadiel, tú sabes cómo es Y le hace el trabajo a ella Mira hermano Lo mandaron a regañar ¿Y sabe qué le dijeron? Usted lo sabe, ¿qué le dijeron? ¡Juan! No llores Cuando Juan estaba Ay, bendito No hay quien abra el libro No hay quien Jompa los sellos Estamos Ay, no voy a decir la palabra Que dicen los puertorriqueños Mejor voy a decir Estamos perdidos No hay quien nos salve aquí Que la cosa está mala No hay quien abra el libro Ni los sellos Así pensamos los seres humanos No hay quien No hay quien me ayude ¿Quién va a resolver este problema? ¿Quién me va a sanar? ¿Quién me saca de esto? ¿Quién me saca de esto? Así pensamos los humanos ¿Quién me saca de este hueco? Y lloramos Y a Juan le dijeron Juan, no llores Aquí no se llora, Juan Tú no lo sabías Que allí en la puerta del cielo Hay un letrero que dice Aquí no se llora Aleluya A llorar para maternidad Decimos los puertorriqueños Aleluya ¿Sabes qué? A Juan le dijeron Juan, no llores Porque aquí está el que venció Aquí está la raíz de David Aquí está el león de la tribu de Judá Ay, Dios mío Yo no sé si usted sabe Lo que eso significa Juan, no llores Porque aquí está el que puede hacer Todas las cosas posibles Aleluya Aleluya Yo tengo un problema Yo siempre que voy a predicar Yo me tomé dos pastillas de energía Me tomé dos de complejo B Dos de vitamina B12 Dos fenogreco Dos damiana Dos colágeno Todo eso me tomé Porque yo vivo sin fuerza Y sabes que el Señor me dijo a mí Esto es un misterio El Señor me dijo Es que tengo que enseñarte Que tú dependes de mí Y yo me tomo todo eso Como Malena Ponte Yo tengo una farmacia también Como ahí se lo enseñó Y eso es hereditario Todas las hijas de Malen Tienen un pote de pastillas naturales En la cartera Todas Hermanos Y los nietos lo heredaron Mami Tienes que ir al cuarto Y a Niel Para que vean los potes Pastillas naturales También Los nietos también Heredaron eso Sabes una cosa Pero cuando yo cojo Este micrófono Y empiezo a hablar de él Aleluya Cuando yo cojo Este micrófono Y empiezo a hablar De su poder Cuando yo cojo Este micrófono Hermano Eso es una cosa Que se me mete por dentro Que yo no sé decirle Es como un 220 Es una cosa hermano Que no me la da El fenogreco Ni la dameana Ni la pastilla de energía Es algo tan grande ¿Sabes por qué? Porque cuando hablo de él Entonces descubro Que Satanás No tiene poder Ni autoridad Cuando hablo de él Entonces descubro Que el problema No tiene poder Para matarme Cuando hablo de él Entonces descubro Que la enfermedad No tiene poder Para matarme Aleluya Aleluya Santo Jesús Y esto lo heredé De mi padre Lo heredé de él Aleluya Yo no sé Si usted alguna vez Vio a mi papá joven Predicando Aleluya Pero predicaba Con poder Y con autoridad Y hasta lloraba Aleluya Y de él lo heredé Heredé esta pasión Por Cristo Heredé esta pasión Aleluya Yo no sé Si usted lo entiende Aleluya Pero sabe que quiere decir Aleluya Todo lo que yo le dije Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Lo que hay en los cielos Lo que hay en la tierra Visible Invisible Sean tronos Sean dominio Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él Que quiere decir Quiere decir Que él es superior A todo En la creación Pues él fue El creador Aleluya Sabe que Ay Dios mío Que quiere decir Hermano Por dentro Que es una cosa Que yo quisiera Que usted la sintiera También Aleluya Es tener Es que me incircuncisa Que mi carne Incircuncisa Entiende Porque ya yo le enseñé A mi incircuncisa A la incircuncisa suya Que es la carne Usted le tiene que enseñar Que no hay nadie Más poderoso Que Cristo Jesús Usted le tiene que enseñar A su carne Porque esta carne Actúa Según la emoción Esta carne Actúa Según lo que ve Esta carne Actúa Según lo que oye Pero nosotros Tenemos que actuar Según lo que está escrito En la palabra Y hay que creerlo Y hay que creerlo Y no dudarlo Sabes que significa Que toda la creación Visible e invisible A él le tienen que ofrecer Honor y gloria Honra Ay Dios mío Y entonces cuando él habla De potestades Pastor Y cuando él habla De dominios Elizabeth Y de tronos Yo veo a los demonios Que nosotros los vemos Grandes Que nosotros los vemos Uy poderosos Mentiras Aleluya Sabes que No importa Porque yo sé Que hay por tamaño Yo los he visto Demonios chiquitos y grandes Si usted nunca los ha visto Pida para verlos Para que los conozca Para que cuando aparezcan Usted los que prendan El nombre de Jesús Hay gente que hace con la cabeza Que no mi alma Alaba Dios Hay gente que no quiere verlos No no hermana Eso yo no lo quiero ver Pues sabe que Un día el Señor me dijo Tienes que verlos Para que los reconozca Como usted no va a reconocerlos Si no los ve Tiene que aprender como son Aleluya Yo los he visto chiquitos Y los he visto inmenso Grandes A mí no me importa El tamaño que tenga mi alma Alaba Jehová ¿Sabes qué? Se tiene que postrar Ante mi Dios Se tiene que postrar Ante mi Rey Y ¿sabes qué tiene que decir? ¿Sabes qué tiene que decir? Tú fuiste el que me venciste En la cruz del Calvario Tú fuiste el que me venciste Hasta Satanás Mi alma Alaba Jehová Se tiene que postrar Ante el que está sentado En la diestra El Dios Padre Se tiene que postrar Se tiene que postrar Se tiene que postrar Le lucha Le voy a contar un chiste Sí porque hay gente Que a lo mejor me está Escuchando aquí Por primera vez Y dice ¿Y a rayos Que gritó en esa mujer? Hoy es Viernes Santo Y hay que hablar Suavecito Hoy es Viernes Santo Hay que hablar suave Mire Yo tengo una amiga Ella es hondureña Y tiene un hermano Que ella lo estaba Evangelizando Y se le ocurrió Evangelizarlo Mandándole mensajes Y que mío Mensajes míos Evangelizar al hermano Que está por allá En otro país Y ella dijo Me dio con mandarle Mensajes tuyos Y él le escribió Y le dijo No me manden Más mensajes De esa mujer Porque esa mujer Grita mucho Y no me gusta Y ella le dijo Pues sabes que A mí el Señor Me dice que te lo siga Mandando Por lo tanto Yo te lo voy a Seguir mandando Ella siguió mandando Y un día Ella Como que pasaron Unas semanas Y ella no le mandaba Más nada Y le escribe El hombre Mándame mensajes De la gritona Que me gusta Mándame mensajes De la gritona Que ya me gusta Mi alma Alaba a Jehová Y sabe que Yo quiero ser gritona Como ella Mi alma Alaba a Cristo Aleluya Y si de repente Alguien me está Escuchando por primera vez Sopórteme un ratito Que ya nos vamos Aleluya Pero sabes que hermano Alabado sea el nombre De Jesús La palabra es tan clara Aleluya Y cuando yo voy Al versículo 17 Aleluya Dice Y él es Ay Dios mío Señor Jesús Ay padre Ayúdame a predicar Señor amado Dios mío Pero déjeme tomar agua Mire si a usted Se le estaba bajando La fe Yo pretendo Aumentársela Con este mensaje Si usted llegó aquí Dudando de su Dios Yo pretendo Que usted salga De ahí Por esa puerta Creyendo 100% En el Dios Que usted sirve Si usted vino En esta mañana Con un problema Porque los problemas Hablan Yo no sé Si usted sabe Los problemas Hablan Y sabe Que te dicen Este problema Es imposible No hay nadie Que lo resuelva Como es Como es Que no que Que no que Que no hay nadie Que lo resuelva Usted está seguro De eso Que le está diciendo Satanás a usted Que no hay nadie Que lo resuelva Como es Que dígamelo a mí Otra vez Que no hay nadie Que lo resuelva No, 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 no No, hermano Eso es mentira Eso es mentira Mi Dios resuelve Mi Dios tiene poder Él resuelve el problema Él mete la mano No importa que sea complicado Y les voy a enseñar Una cosa Él complica la cosa Usted no lo sabe A él le gusta Para complicar Los asuntos No seas hombre Eso lo he descubierto De mi Dios En este último tiempo ¿Sabes qué? Cuando Marta y María Lo mandaron a buscar Para que sanara Lázaro Porque eso era fácil Para él, hermano Eso era sencillo Para nosotros Es complicado Para él, no Y él dijo Yo no voy para allá Yo no voy para allá Yo no voy para allá Ahora Esta enfermedad No es para muerte Es para que el Hijo de Dios Se glorifica Aleluya Y mire si lo complica Que la misma boca Hermano Si usted aprende esto Usted va a ser feliz Para toda la vida Hermano Si usted aprende Lo que yo le voy a decir ahora Sabe que la boca de Jesús Dijo La boca de Jesús Dijo Esta enfermedad No es para muerte Y Lázaro se murió Y cómo es eso Hermana Estrella Que la boca de Jehová Habla una cosa Y de repente ocurre Lo que Jehová dijo Que no iba a ocurrir También Él hace eso Él hace eso Cuando quiere complicar Los asuntos A ver A ver si nosotros Creemos de verdad A ver si nosotros Nos ponemos en 30 Mi alma alaba Jehová Yo creo que ustedes Tienen que saber Lo que es ponerse en 30 Tanto tiempo que ustedes Me conocen a mí Ponerse en 30 Es poner un pie alante Es poner otro atrás Y sacar pecho Aleluya Hay que ponerse en 30 Ante el diablo Y hay que decirle Aleluya Cállate la boca Diablo Esto está complicado Y está peor que ayer Pero eso significa Que el plan que Dios tiene Es más grande Que el que había pensado En primera ocasión Lo que va a ser ahora Es más poderoso Cuando se te complique El asunto No te asustes No se asuste Cuando se complica Es que yo digo Ahí va el mío Ahí viene el mío Ahí viene el mío Cuando se complica la cosa Es que yo digo Ay, ay, ay Papá Prepárame para ver Tu poder Prepárame Esto se aprende Esto hay que aprender Estamos acostumbrados A un Cristo Que lo tienen En los hospitales Puesto en una cruz Y Él no está ahí Él es poderoso Él es el omnipotente ¿Sabe qué dice? Y Él es Antes De todas las cosas Ay, yo no sé Si usted sabe Lo que eso significa Si la pastora Estuviera aquí Yo le diría Pastora Aunque solo tú me entiendas Como yo siempre le digo Aunque solo tú me entiendas Olvídate Si no me entiende nadie Que me entiendas tú Pero mira Cuando Aunque tú nada más me entiendas Ella tiene que estar viendo esto ¿Usted cree que ella se pierde esto? No, ella no se va a perder Y debe estar riéndose allá ¿Usted sabe cómo es ella? Esa es una mujer La risa eterna Es Wanda Ginés La risa eterna es ella Por eso es que el diablo La aborrece tanto Y quisiera matarla Y destruirla Porque ya se le ríe Al diablo en la cara Con problema Y se ríe Y no hay nadie Mira hermano Yo nunca he visto Esa mujer atribular No quiero verla atribular tampoco Pero siempre que la veo La veo contenta Gozosa Dando palabra de aliento Dando palabra de gozo Dando palabra de fuerza Aleluya Porque así es que tiene que ser Aprenda Que así es Él es antes de todas las cosas ¿Usted sabe lo que eso significa? Antes de que el problema suyo Se creara Ya él era Antes de que la enfermedad Llegara al cuerpo suyo Ya él era Antes de que el problema Con su hijo apareciera Ya él era Ay Dios mío No sé si lo entiende Se lo explico mejor Edi Vamos a explicárselo mejor Antes de que el diablo Fuera diablo Él era también Él era Yo no sé si usted lo sabe Antes de que los demonios Fuera demonios Él era Él existía Él tenía poder Él tenía autoridad Aprenda 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 Y cuando le llegue la crisis Usted le va a decir la crisis Mira mi hija Antes de que tú llegaras Ya mi Dios era Antes de que Ay, 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 ay Ay, usted le va a decir la enfermedad La enfermedad Antes de que tú llegaras a mi cuerpo Ya él era Ya él era Ya él era Ya él era Dios Ya él sabía Ay, 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 ay ¿Sabes? ¿Sabes que un día El Señor me dijo a mí? Los seres humanos Se traumatizan Porque les da la gana Nos traumatizamos Porque nos da La regalada gana Che Porque si nosotros Entendiéramos Que antes de la crisis Ya él era Le sacábamos la lengua Al problema Y decíamos Sufre diablo Si usted entendiera Esto Cuando le llega La enfermedad Aleluya Usted le dice La enfermedad Mi Dios Era Antes Por lo tanto Mira a ver Recógete y corre Porque te voy a reprender Ahora En el nombre de Jesús Mi alma Alaba a Cristo Y yo le voy a decir Una cosa Los médicos Dicen por herencia genética Que como a mí Tuvo cáncer en el seno Que yo también Puedo tener cáncer En el seno Aleluya Que como a mí Tuvo cáncer en la tiroides Que nosotros Podemos tener también Cáncer en la tiroides Y sabe que yo le he dicho Al cáncer Cáncer Tú no tienes poder Para quitarme la vida Yo no sé Si usted lo sabe Iglesia La enfermedad No tiene poder Para matar Al que está en Cristo El que está en Cristo Se muere Cuando el que era Antes de todas las cosas Dice Se te acabó el tiempo Amar Aleluya El cáncer El cáncer No tiene poder Para quitarnos la vida No tiene poder Porque él era Antes del cáncer Él era Antes de la enfermedad Él era Y usted dice Y atrae a esa mujer Está loca ¿Y de qué me voy a morir Yo? Pues de viejo La gente Mira hermano Mi suegro Se murió Con un cáncer Tipo 4 Terminal Descubierto En diciembre Del 2017 Se murió En febrero Del 2018 Y sabe Que nos decía Nosotros el doctor Yo quiero Que ustedes sepan Que a él No lo está matando El cáncer El mismo doctor Decía El cáncer No lo está matando A él Él no se está muriendo Por el cáncer Mira hermano Nosotros Yo decía Dios mío Señor Amado este hombre Como que conoce Lo que yo predico ¿Sabe una cosa hermano? Nosotros vamos a partir Con el Señor El que era Antes de todas las cosas Ya escribió todo En un libro Está escrito Y dice El día que yo me voy a morir Lo dice ahí Y ese día me muero Como sea No sé si me está entendiendo Como sea Como sea Por eso es que nosotros No tenemos que tener miedo A la muerte ¿Sabes qué hacemos nosotros? Hay un infarto Ay Ay me voy a morir Ahora sí es verdad Que salgo con el dedo grande Allá al frente Ahora sí es verdad Que me morí yo Hermano Así empezamos Empezamos Las mujeres Le dan una hincada Aquí en el seno Y empieza Tengo cáncer de seno Ay Dios mío Hermano Y a lo mejor Fue que usted durmió Toda la noche Encima de ese seno Y por eso es que le duele Mi alma Alaba a Dios Mira hermana Por favor Aprendamos en Cristo Jesús Aprendamos a vivir esta vida Aprendamos a vivir en victoria Para eso fue que él vino a la tierra Para enseñarnos a vivir en victoria Para enseñarnos a vivir en victoria Para enseñarnos a vivir en victoria Y dice Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en él subsisten Subsisten ¿Sabe qué le dijeron a mi suegro? ¿Y cómo él respiraba? Si tenía los pulmones llenos de cáncer Arriba y abajo ¿Y sabe qué decía mi suegra? Bueno Pimpi sabe cómo era Roberto Colón Se iba a pie de la casa De la calle Fogo Hasta el pueblo A pie y venía a pie Iba a pie con un cáncer Terminal tipo 4 Los pulmones forrados de cáncer Caminaba a pie De la calle Fogo hasta Econo De la calle Fogo hasta Cibie De la calle Fogo hasta Walgreens A pie hermano Y nunca se quejaba Y nunca decía Ay tengo No no hermano Y usted dirá ¿Y cómo es el mismo médico? Bueno cuando en Estados Unidos Le preguntaron a Roberto ¿Cuál es el historial de este hombre? Y nosotros dijimos Diabetes El médico dijo Imposible Imposible Este cáncer no es de un año Este cáncer no es de dos años Este cáncer no es de tres años Este cáncer es de muchos años Esto no se pone así en un mes Aleluya ¿Y cómo es que él Hermano yo no sé si me está entendiendo Aleluya Ningún médico Le había descubierto Ese cáncer en Puerto Rico ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice La palabra dice Y todas las cosas En él Subsisten Y todas las cosas En él Subsisten ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor dice Pulmones con cáncer Respiren Los pulmones tienen que respirar Cuando el Señor dice Intestino con cáncer Funciona Los intestinos Tienen que funcionar El hígado estaba forrado De cáncer Y el hígado funcionaba ¿Por qué? Porque en él Todas las cosas Subsisten No sé si me está entendiendo Hermano Dígalo conmigo En él Subsisten Todas Las cosas Aleluya Tiene más poder Del que usted piensa Dígaselo El que está a su lado Con Guille Dígaselo Tiene más poder Que el que tú piensas ¿Lo está entendiendo? No me lo suba más a la cruz No me lo suba más a la cruz No 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 está en la cruz Aleluya Santo Dios Ahí me voy Señor Y él es la cabeza Déjame Que yo tengo Es que he anotado ¿Qué quiere decir? Y él es antes De todas las cosas Y todas las cosas En eso existen Quiere decir Que él es superior a todo En poder Superior a todo En poder No se deje engañar Que el médico suyo No tiene ningún poder No tiene ningún poder Nada hermano ¿Y por qué nosotros Nos dejamos engañar Por los hombres? Esa enfermedad Te va a matar Te doy tres años Hermano Los hombres creen Que tienen ese poder Para darle tiempo A los seres humanos No hay poder No hay poder alguno Yo me muero Cuando el Señor Quiera Y usted lo tiene Que decir así Yo me voy a morir No mami Por favor A ti la muerte Te tiene miedo Mija Dios mío Y ella dice Yo también Pues claro Dos veces Con cáncer sanada Y con una operación De intestino Que cuando yo la vi Yo dije a Venezuela Pongan jopa negra Ahí en la maleta Pongan jopa negra Que se muere mami Hasta yo creía Que se moría Se muere en alma Yo siempre le he dicho Papi se va primero Y mami se queda Yo me la llevo para Ohio Papi Papi se está muriendo Desde los 59 años Yo quiero que ustedes lo sepan Desde los 59 años Él nos está diciendo a nosotros Caroline Si o no Él nos decía Yo me voy a morir Porque papi se murió Y yo me voy a morir 80 tiene Usted lo está entendiendo No cuando nosotros queramos Ni cuando el diablo quiera Ni cuando la enfermedad quiera Ni cuando el dolor quiera Ni cosa parecida Es cuando el señor quiera Ya tiene 80 Hermano Y se ve jovencito Yo se lo digo Hola papi Tú estás ligeramente usado Negro Nada más Eso nada más Eso nada más Tiene él Yo no sé si usted sabe Hermano Nosotras somos fanáticas De nuestros padres Usted lo ve ahí Un santo de Dios Como dice Yadiel Un santo de Dios Un hombre Inquebrantable Que esto que yo sé Me lo enseñaron Nuestros padres Me lo enseñaron Si usted me ve predicando A mí con autoridad Es que yo lo veía Predicando él con autoridad Y sabe una cosa Y sabe una cosa hermano No hay nada más maravilloso Que servir al señor Y él me lo enseñó Y él me lo enseñó Que no hay nada más maravilloso Que servirle al señor Aleluya Y sabe una cosa Él es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia Aleluya Dígale al que está a su lado Ya ya va a terminar Dile Ya ya va a terminar Y ahora le dice Ahora le dice Tú no mandas nada Dile Aquí Aquí hay gente Aquí hay gente mandona Habrá gente mandona aquí hoy Ahí van Habrá gente mandona aquí hoy ¿Tú crees? ¿Verdad que sí que hay gente mandona? Mandona Y si son Echevarría Mandan más A Miriam A Titi Carmin Si son Echevarría Mandan más todavía Más mandan ¿Está buena cosa? ¿Sabes qué dice ahí? Él es la cabeza de la iglesia ¿Sabes qué significa? Él es el que piensa Él es el que organiza Él es el que determina Él es el que hace Él es el que permite todo Dígale otra vez Usted no manda nada Dígaselo Usted no manda nada Y nosotros a veces Nos creemos Que mandamos a Dios Muchacha Y le damos órdenes A Dios ¿Sabes cómo hacemos? Ahora Ahora Yo lo quería Aleluya Así somos hermanos Y le decimos a Dios Haz esto Y haz esto otro Y Él se ríe de nosotros Ya yo aprendí Ya yo no hago eso Yo hacía eso Yo hacía eso Yo no hago eso ¿Sabes por qué? Porque yo aprendí Aleluya Que Él es la cabeza Y que cuando Él dice una cosa ¿Sabes qué dice la palabra? ¿Quién lo impedirá? Aleluya Cuando Él determina Pasarte por un proceso Aunque tú no quieras el proceso Él te mete en el proceso Y no hay quien te saque del proceso Me acuerdo una vez Que yo estaba en un proceso Bien fuerte De enfermedad Bien fuerte Por poco me quedo ciega A una hermana Se le ocurrió decirme Que me echara Ácido bórico Que cogiera ácido bórico Lo mezclara con agua Y que me echara eso en los ojos Para la conjuntivita Y yo tan boba que lo hice Por poco me quedo ciega Marco Yo leía así Con el libro aquí La Vescuela Dominical Con el expositor aquí Bueno yo vine a Puerto Rico Y fui donde un amigo de nosotros Doctor optómetra Javier Vázquez Y ¿sabes qué? Él me dijo Muchacha ¿Y qué te hizo el diablo A ti en esos ojos? Así me dijo Y yo le dije No te preocupes Que esto yo lo resuelvo En tres días de ayuno Hermano Y yo veo perfecto El Señor me sanó Pero llegó una hermana A la casa Y yo estaba así Con los ojos así Hermano Sangriento Llorando Una cosa terrible Y ella se metió En un cuarto A orar ¡Ay Señor! ¡Saca la pastora De esta prueba! ¡Ay Señor! ¡Pero ahora! ¡Sácala! ¡Sana la hora! ¡Ahora! ¿Sabe qué? Salió ella con los dos ojos Así de hinchado Y ella vino para acá ¡Ay estrella! Yo estaba orando por ti ¡Y yo me ha hinchado los ojos a mí! ¡Mira! Y sabe que me dijo el Señor ¡No te metas! ¡Que esto es entre ella y yo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay problemas que no nos podemos meter Porque Dios y la persona Dios y tú Dios y tu hijo Dios y tu esposo Dios y tu esposa ¡No te metas! Que usted no manda nada Hermano Él es el que manda Él es la cabeza Él es la cabeza ¿Qué significa? Él es superior a todos en posición Y todavía la gente se cree que manda Él no manda Los hombres no mandan Aquí el que manda es Él Padre, Hijo y Espíritu Santo Son los que gobiernan Apréndalo hermano Nunca se me olvida Quería venir a Puerto Rico El primer año en Venezuela Tenía un pasaje abierto Y llamaba American Y American me decía No es que no hay vuelo Está todo cerrado Está todo cerrado Está todo lleno Está todo lleno Y yo fui a orar Y le dije Mira Señor ¿Sabe qué es lo que yo creo? Que esos aviones No son de American Esos aviones son tuyos Tú eres el dueño Esos aviones no son de American Yo no sé si usted lo sabe hermano Aprendamos Aleluya Que Él es superior Él es la cabeza Él es superior a todos ¿Y sabe qué sucedió? Después de yo haber orado de esa manera Al otro día llamé Y la señora de American me dijo Ay muchacha Yo no sé qué estaba pasando ¿Qué está pasando? Ayer todo estaba lleno Ayer no habían aviones Pero hoy Hay un avión vacío Completamente vacío Te voy a montar en ese El mando Él manda el viento Y el viento se calma Aleluya Yo sé que todos ustedes Cuando el huracán María Estaba en todo su esplendor Yo me imagino Que ustedes usaron El texto bíblico Cuando Jesús mandó el viento ¿Verdad que sí? Y le dijo Aleluya Calla, enmudece Yo me imagino Que ustedes clamaron Aleluya Señor ya Ay yo tengo Una hija espiritual Que decía Nos tiramos papi Mami Y yo al piso Y lo único que decíamos Era señor ya Señor ya Señor ya Señor ya Señor para Señor para ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer Que Él es el que tiene El poder Él es la cabeza Él es el que gobierna Él es el que manda Lo que Él dice Que se va a hacer en la tierra Hasta los demonios Obedecen Lo que Él dice Que va a suceder en tu vida Aleluya Será así Como Él Ha dicho Aleluya Dice El que es el principio El primogénito De los muertos Para que en todos Tenga La preeminencia Ya nos vamos Busque conmigo Efesios hermanos Busque Efesios 1 Efesios 1 15 Voy a leer a millón Voy a leer bien rapidito Déjeme tomarme un chin de agua Espérate Que está por aquí En lo que ustedes Búsquelo ¿Sabe qué? Les voy a decir algo Cuando un predicador Predique Y le pide a usted Que busque un texto Búsquelo Porque los predicadores Tomamos tiempo Buscando la base bíblica Que reafirma lo que se predica Para que usted crea Ya llevo una hora Ya me voy 15 Está ahí 1 15 Lea conmigo Dice Por esta causa También yo Habiendo oído De vuestra fe En el Señor Jesús Y de vuestro amor Para con todos los santos No ceso De dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de gloria O de espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza A que Él Os ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De su herencia En los santos Nosotros tenemos Que aprender Cuáles son Las riquezas De nuestra herencia Que es lo que Yo le estoy Predicando Hoy Nosotros tenemos Una herencia Somos coherederos De la gracia La herencia La obtuvo Cristo Triunfando Muriendo En la cruz Del Calvario Y Él Nos dio Esa herencia Y Pablo Oravi decía Yo oro Para que ustedes Sepan Y aprendan Cuál es Esa herencia Voy al versículo 19 Y cuál La super eminente Grandeza De su poder Miren Él no dice Él es poderoso Él no Él es Específico Claro Y detallista Y cuál La super eminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder De su fuerza La cual operó En Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares celestiales Ve que no dice Que está en la cruz No está en la cruz Hermano No lo trepe ahí Más nunca Él no está Él está sentado A la diestra En lugares celestiales Sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre todo Nombre Que se nombra No sólo En este siglo Sino también En el venidero Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio Por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud De aquel Que todo Lo llena En todo Dígale Que está a su lado Definitivamente Que él es grande Dígaselo Definitivamente Que él es Grande Dice El que es El principio Y el primogénito De los muertos Para que todo Tenga la permanencia Quiere decir Que él es superior A todo Pues en todo Él tiene La primicia En todo Él se lleva La gloria Y nosotros Tenemos que aprender A darle a él La gloria Tenemos que aprender A darle a él Su lugar Porque cuando usted Le da su lugar A él Che Cuando tú le das El lugar A Dios Que tiene No lo meta En una caja De fósforo Porque ese no es El lugar El lugar De él Es de jerarquía Sobre todas Las cosas Sobre el problema Sobre la crisis Sobre todo Sobre todo Sobre todo Principado Demonio Diablo Lo que sea Sobre todo Y cuando usted Le da ese poder Al Señor ¿Sabe cómo usted Lo manifiesta En oración? Cuando usted Tiene a Dios Donde usted Tiene que tenerlo Usted va en oración Y usted le pide Lo que sea Y nunca dice No, no voy a orar Por esto Porque esto es bien Imposible Y esto no lo puede Resolver Dios No, no, no Cuando usted lo tiene En esa eminencia Cuando usted lo tiene En esa supremacía Usted va en oración Y usted le presenta El problema Y usted dice Y yo sé Que tú puedes hacerlo Y yo sé Que tú puedes resolverlo Mi alma La va a Dios Aleluya Mire, cuando yo venía Para Puerto Rico Ustedes saben Que cuando yo vine A Puerto Rico En el 2017 Pues Yediel tuvo Un accidente En el carro de mami Entonces yo le decía Al Señor Señor Yo voy para Puerto Rico Pero yo no quiero Usar la guagua de papi Porque el diablo Que quiere matarme A mí siempre Es capaz de que tenga Un accidente También la guagua de papi Entonces también Se perdió La guagua de papi Yo no quiero eso Yo quiero alquilar Un carro Pero yo quiero Que esto sepa Que yo no tengo chavo Pero yo quiero Así mismo Porque cuando usted Sabe que él es Sobre todo Usted va con sinceridad Con él Y yo le dije Pero yo quisiera Tener un carro alquilado Los días que yo voy A estar en Puerto Rico Lo oré nada más Y volví al otro día Y el Señor Y me gustaría Un carro alquilado Señora Yo no sé Cómo tú lo puedes hacer Pero yo sé Que tú lo puedes hacer Y seguía orando Hasta que un día Una mujer me escribió Hermana Estrella Estaba escuchando Su programa Y escuché Que usted dijo Que va para Puerto Rico Y el Señor Me habló Y me dijo Que yo le tengo Que alquilar un carro Todos los días Que usted esté en Puerto Rico Y sabe una cosa Yo lo leí Y yo dije Esto Esto Hay padre Y le escribí para atrás Y le dije Hermana Usted está segura Me dijo Sí hermana Yo estoy segura El Señor me lo dijo a mí Y yo le voy a alquilar el carro Todos los días Que usted esté en Puerto Rico Y esa mujer Trató de alquilar el carro Con su tarjeta Que se oye Y usted sabe Que para alquilarlo Tiene que ser con la tarjeta La persona tiene que estar presente Que se oye Y por lo último Dijo Te voy a mandar un cheque Y ella mandó El cheque a casa Y sabe una cosa Que ayer con Caroline Fui a buscar el carrito Y papi decía Nena ¿Y quién pagó esto? ¿Verdad papi? Y tú dijiste ¿Quién pagó esto? Yo dije Jehová lo pagó Papá Jehová lo pagó Jehová Jehová ¿Por qué? Porque cuando usted Tiene a su Dios En el lugar Que tiene que tenerlo Él se manifiesta De la manera En el lugar Que usted lo tiene Yo no sé Si usted lo sabe Porque si usted Cree que su Dios Es pequeño Usted lo va a poner A obrar en cosas pequeñas Pero cuando usted Sabe que usted Tiene un Dios grande No importa Si lo que le aparece Es imposible para usted Usted dice Señor Usted puede Tú puedes hacerlo Tú lo puedes hacer Voy para las últimas ya Superior a todo Porque eso lo dije Porque él tiene La primacía Por cuanto Agradó al Padre Que en él Habitase Toda planta Eso lo dice Pablo En el versículo 19 Y usted Y usted dirá Pero ¿Y cómo esto es así? ¿Y de dónde sale Tanto poder? ¿Y de dónde sale Tanta autoridad? ¿De dónde sale esto? Pues Pablo le explica A Cheín Pablo dice Porque el Padre Quiso Porque el Padre Usted no lo sabe Que Jesús dice De lo que el Padre Tiene El Padre me dio Y el Padre El Padre ¿Sabe qué? ¿Qué no le da Un Padre a un Hijo? Hermano ¿Qué no le da Un Padre? Si nosotros Le damos a los hijos Lo que no tenemos Lo que no tenemos Se lo damos ¿Sí o no? Lo que no tenemos Se lo damos A los hijos Ay Dios mío Señor Yo quiero terminar ya Padre eterno Señor Jesús ¿Sabe una cosa? Imagínese usted ¿Cómo sería? Tengo que brincar Hermano Perdóneme Yo tengo que brincar ¿Sabe por qué? Porque imagínese usted ¿Cómo sería? Cuando Jesús llegó Al reino de los cielos Aleluya Después de haber vencido Después de haber muerto En la cruz del Calvario Después de haberse convertido En una llaga Con la boca cerra Mami Con la boca cerra Mi alma Alaba Dios Aleluya Solo habría Aleluya ¿Para qué? Para hablar Lo que el Padre Le permitió hablar Imagínese usted Cuando Él llegó Después de haber resucitado Después de haber estado 40 días en la tierra Dando pruebas indubitables Entonces subió al cielo Y los ángeles Y los hombres Lo miraban Y los ángeles Dijeron Que están mirando Ustedes al cielo Si ese mismo Que se va Así como ustedes Lo ven irse Así mismo vendrá Mi alma Alaba Jehová Pero nosotros Nunca hemos pensado Cómo habrá sido eso Cuando Él llegó Al cielo Después de haber resucitado Después de haber vencido Después de haber hecho La voluntad del Padre Ay mi alma Alaba Jehová Ay Dios mío Yo me imagino Que en el cielo Los recibieron Como hacemos los padres En Navidades con los hijos Y le compro un regalo Ay no le voy a comprar otro Sobre todo cuando Usted tiene más que un solo hijo Usted no le compra un regalo Usted le compra dos Tres Cuatro Cinco ¿Dónde está Gisela Y Josuéito Que han ido por ahí A repartir regalos ¿Es verdad o no es verdad? Los papás no se conforman Con darle un solo regalo ¿Verdad que no Josuéito? Dos Tres Cuatro Cinco regalos Y yo me imagino Yo me imagino al Padre Esperándolo Con todos los regalos Gloria a Dios Al Hijo Esperándolo Para darle poder Para darle más autoridad Para darle más gloria Para ponerlo sobre todo Para darle un nombre Que es sobre todo nombre Ante el cual se dobla Toda rodilla Porque le agradó Al Padre Ay Dios mío hermano Yo no sé si es que me ha Administrado tanto el Señor En Ohio Que yo He dicho soy otra Yo no soy la aquella ¿Verdad? Lo ves No soy Yo soy otra Ay hermano Yo no puedo predicar de esto Pero vamos a analizarlo Si ese es Jesús Imagínense el Padre Hello Si ese es el Hijo Imagínense el poder del Padre Por eso es Que Jesús dijo Lo que quieran del Padre Se lo piden En mi nombre Ay, 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 ay Lo que quieran del Padre Se lo piden En mi nombre En mi nombre Porque cuando tú usas El nombre de Jesús Lo que Él ve Es la sangre De su Hijo Aleluya Yo creo que ya Usted está administrado Yo me puedo ir ya ¿Qué quiere decir esto? Que Él es superior a todo En posición Pues en Él Está la plenitud Del Padre Todo lo que el Padre Quiso Se lo dio ¿Cómo nosotros somos Cuando los hijos Son buenos? Por eso es que Mami es como es Y papi es como es Con los hijos Porque los hijos De mami y papi Son buenos Y como los hijos Son buenos Ella me hace café Ella me hace panqué Ella me hace domplique Ella me hace pastel Ella me hace ajo Ella me hace pichuelo Ella me hace chulete Ella me hace tostona Todo eso en un solo día Todo eso en un solo día Y hermano ¿Y sabe lo que? ¿Sabe lo que es? Yo escuchar a mi madre Decir Yo voy a dormir contigo Que ya dios Duermas con tu papá Ay hermano Eso es grande Que ella dejía papi solo Eso es grande ¿Por qué? Porque los padres Así somos con los hijos Así que Si nosotros vivimos Atormentados Es porque nos da la gana Si vivimos Atormentados Por los problemas Es porque nos da la gana Si usted vive Atormentado Por la crisis Que te tocó Ahora vivir Es porque usted quiere Porque poder De más hay Para resolverla Lo que pasa Es que tenemos Que conocerla Para reclamarla Y ahora sí Ahora sí Y dice Y por medio de él Reconciliar consigo Todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz Ay Dios mío Y yo nunca había Si yo había leído Este texto Lo había leído Por encima Porque yo nunca había Leído ahí Que dice Perdón Que dice Haciendo La paz Haciendo La paz Cuando Cuando yo Leo eso Haciendo la paz Yo tengo que decir De verdad Que está brutal esto Porque no había Paz para el hombre Sin Cristo No hay paz Y a través De Cristo Al morir En la cruz Del Calvario Él Él creó La paz Para nosotros Si usted No tiene paz Hermano Analícese Hoy bien Porque entonces Usted no está Disfrutando De lo que Cristo Tuvo Al morir En la cruz Del Calvario Porque ahí Dice Que él hizo La paz Por medio De su cruz Por medio De la sangre Derramada En la cruz Del Calvario Él creó La paz Para nosotros Y cuando Usted se le va A la paz Usted tiene que Hacer Diablo Mentiroso Esa paz Tú no me La quitas Porque esa paz A mí me la dio Dios Y la palabra Establece En Isaías En Isaías 53 5 Y lo tengo Que buscar Porque la gente Me está mirando Con ojo De pescado De frizzle Mi alma Alaba Dios Aleluya Sí porque la gente No puede creer esto La gente no puede creer Que la vida sea tan buena La gente no puede creer Que haya tanta victoria La gente a veces No puede creer Que este evangelio Sea así Pero sabe Que decía El hermano Gile Ávila El hermano Gile Ávila Escucha Gile Ávila Que se murió Pero hay muchos Mensajes de él Aleluya En internet Y sabe que decía El hermano Gile Ávila Y que usted se cree Que yo me convertí Para cargar los problemas Y que usted se cree Que yo me convertí Para no tener paz Y que usted se cree Que yo me convertí Para no vivir gozoso No, 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 no Yo me convertí Para tener victoria Yo me convertí Para que él lleve Mis problemas Yo me convertí Para tener paz Para que usted Se convirtió Nosotros Hemos aceptado A Cristo Para tener paz Isaías 53, 5 Aleluya ¿Sabe lo que dice? Aleluya Mas él Herido fue Por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos Nosotros Curados El castigo De nuestra paz ¿Sabe qué significa? El precio De tu paz Él lo pagó En la cruz del Calvario Ya está paga Es tuya Vamos a vivir En paz Vamos a vivir En gozo Vamos a vivir En victoria Gloria a Jesús Cuando venga Cuando venga Cuando venga el enemigo A molestarlo Aleluya Dele una buena Dele una buena reprendía En el nombre De Jesús Y dígale Diablo mentiroso No tienes parte conmigo No tienes nada en mí No te creo nada Esta paz me la dio Dios Y tú no me la quitas Aleluya Aunque haya problemas grandes Aunque haya problemas difíciles Aunque haya cáncer Aunque haya enfermedad Aunque haya Aleluya La guerra La iglesia Tiene que aprender A vivir en paz Santo Jesús Ya Ya termine Espérenme Ya termine Ya termine Yo termine Y a vosotros también A quienes Dígale Dígale A que está solado Para ti Para ti Para ti Para ti Dígaselo Para ti Y usted dirá ¿Para qué esta mujer Me manda tantos cepetis? Para que no te duerma Nene Para que no te duerma Habla Para que no te duerma Y a vosotros también Que él es en otro tiempo Extraño Ya usted no es extraño Y enemigos En vuestra mente Porque aún Nuestros pensamientos Estaban atados Al pecado Haciendo malas obras Nuestra vieja vida Ahora Os ha reconciliado Yo no sé si usted sabe Que cuando él expiró Cuando le entregó el espíritu ¿Sabe qué pasó? ¿Verdad? El velo del templo Se rasgó En dos Se rasgó el velo Que significa Ya no hay separación Entre Dios y el hombre Ahora el hombre Tiene franca entrada A través de Cristo Jesús O sea que cuando tú oras Estás hablando ahí Directito Padre Hijo Espíritu Santo Rápido Sin necesidad De intercesor Ninguno ¿Lo está entendiendo usted? Marco Y compañía Esposa Jehová hace como quiere Y él siempre va a hacer Lo que quiere Y cuando Dios Tiene propósito Él te planta en un lugar Pero cuando él le da la gana Te arranca Porque él tiene propósito Porque él tiene planes Y cuando hay impedimentos Para lo que él quiere hacer Él no va a dejar de hacer Lo que quiere hacer Él es Dios Y por amor a sí mismo Y por amor de su nombre Tiene que cumplir Lo que él ha dicho Que va a hacer Por lo tanto Vive en paz Vive en paz Mujer Que la voluntad Del Padre Se está cumpliendo En sus vidas Y aunque las cosas Que estén alrededor Parezcan contrarias Y aunque el enemigo Lo que el enemigo Quiere aparentar Parezca contrario Hay victoria Hay victoria Y se tiene que cumplir El propósito de Dios En sus vidas Aleluya Déjeme terminar Espérate Ya voy Dice Ojalá reconciliado Cómo nos reconcilió En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para qué Y este es el trabajo De ahora Y yo quiero que usted Entienda bien, bien, bien Esto y termine Para presentaros Tantos Y sin mancha E irreprensibles Delante de él Y yo quiero que usted sepa Que este es el último trabajo De su sacrificio Mami El último trabajo De Cristo Jesús El último trabajo Del sacrificio De Cristo Jesús Es con nosotros Estoy convencida Que nosotros Somos la generación Del rapto Y el último trabajo De Cristo Jesús En la tierra Es con nosotros Y cuál es Santificarnos Cuál es Presentarnos Irreprensible Y sin mancha Y ese es el trabajo Del Espíritu Santo Hermano Y este es el trabajo Que usted tiene que estar Pendiente ahora Olvídese de casa Carro y dinero Vamos a pedir Santificación Vamos a pedir El cielo Vamos a pedir Escuchar la trompeta Hermano La palabra dice Buscate el reino De Dios Y su justicia Y las demás cosas Aleluya O serán añadidas Lo he tenido que aprender Dejar Pedir ¿Sabe qué? Hermano Nosotros queremos Muchas veces Cosas Que ya están Prometidas En la Biblia Están establecidas Sin que usted las pida Se las van a dar Pero hay otras Que hay que pedirlas Hay otras Que hay que ampararse Lo que está escrito Y hay que pedir Santificación Hay que pedir Santifícame más Límpiame más Límpiame más Saca de mí Lo que no te agrada Saca de mí Lo que no te agrada ¿Y cómo lo logramos? Mire que voy a Cijar esto ¿Cómo lo logramos? Iglesia ¿Cómo usted logra Vivir en esta Victoria total Que nos brinda Cristo Jesús? ¿Cómo? Si en verdad Permanecéis Fundados Y firmes En la fe Como dice El libro de fe Para que cuando Acabe todo Estéis Firmes Para que habiendo Acabado todo Estéis firmes O sea que la palabra Nos da la solución ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay que permanecer Fundado Hay que permanecer Firme Hay que decirle Al diablo Te equivocaste No dejo a Dios Y le voy a decir algo Dejar a Dios Dejar a Dios No es Una opción Hermano ¿Sabe qué me enseñó El Señor a mí En Ohio Este último año? Que no le permita A Satanás Que venga Decirme Que deje a Dios ¿Sabe por qué? Porque a mí Como a usted Cuando hay una prueba Lo primero que el diablo Viene a decirle ¿Usted qué es? Hermano Deja a tu Dios No vaya más A la iglesia Deja a tu Dios ¿Sí o no? Hermano ¿Verdad que sí Que es lo primero Que te dice? ¿Y sabe qué me dijo El Señor a mí? ¿Por qué le permites A Satanás Venir a decirte Que me deje Si tú sabes Que no es una opción Yo no lo voy a dejar Y el Señor lo sabe ¿Pero sabe qué le tuve Que decir al diablo? Te prohíbo Que vengas A decirme Que deje A mi Dios Porque dejar A mi Dios No es Una opción Hay que permanecer Firme Hay que permanecer Fundado Que ningún viento De agua Te arrastre Cualquier cosa Nos hace quedarnos En la casa Te rayaron el carro No voy más Porque me rayaron el carro Ay hermano Reprenda al diablo Aleluya La pastora No me pueda tomar parte Me quedo en casa Reprenda al diablo Si usted fuera mudo No podía hacer nada Amado hermano Reprenda al diablo Aleluya Tengo este problema Voy a entregar el cargo Y me voy a quedar en casa Mira hermano Tenga cuidado Con quedarse en casa Son muchos Los que se quedan en casa Y terminan descarriados No es hora De descarriarse No es hora De dejar a Dios Es hora De servirle Es hora De estar fundado Es hora De estar firmes Aleluya Tony Que gozo Que gozo A matarte Y cuando yo Me cubrió En la revelación Satanás se paró Y me miró Y me dijo Y me dijo Así me vence Porque mientras Esté cubierto Con la sangre De Cristo No puedo tocarlo Aleluya Por lo tanto Has estado cubierto Con la sangre De Cristo Por eso Por eso El enemigo No ha podido tocarte Porque le perteneces A Dios Y hay propósito Con tu vida Mi alma Alaba Jehová Aleluya Santo Termine Sin moveros De la esperanza Del evangelio Que habéis oído Dile al que está a tu lado No te muevas No te muevas No se muevas No se muevas Ay yo no voy más Para la iglesia ¿Qué? No se muevas Ay el diablo Me está diciendo Que yo dije A Dios ¿Qué? No se muevas No se muevas ¿Cómo? ¿Cómo logramos esto? Sin moveros De la esperanza Del evangelio Que habéis oído El cual se predica En toda la creación Que está debajo Del cielo Del cual yo Pablo fui hecho ministro Dígale al que está A su lado ¿Te conviene? Dile, dile Dile, dile Te conviene Que te quedes quieto Sin moverte En esta esperanza Porque si no No vas a tener la excusa ¿Sabes por qué No vamos a tener la excusa? Porque Pablo dice Hasta la creación Predica ¿Sabes qué dice El libro de los salmos? Los cielos Los cielos Cuentan La gloria De Dios Y el firmamento La obra De sus manos ¿Sabes qué significa eso? No vamos a tener excusa Si usted se va Y usted se mueve De esta fe Y usted deja Cristo Usted no va a tener Escusa Cuando llegue Al reino De los cielos Porque la creación Predica Los gallos Están cantando Y saben ¿Sabes qué cantan? Ah, lo han visto ¿Verdad? Desde Venezuela Yo vi este fenómeno Una vez yo estaba En la cocina Y yo escuché Con mis oídos Con mis oídos Escuché Cristo viene Hermano Y yo dije ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hermano Y cuando fui para afuera Era un gallo Que cantaba Y cuando el gallo Cantaba Lo que decía era Cristo viene Yo no sé Si han visto Los videos En YouTube Pero ponga Yo que canta Cristo viene Para que lo escuche La creación Lo anuncia La creación Lo anuncia La creación Lo anuncia Qué bueno es Dios Póngase de pie Todo esto Nos ha dado el Señor Dígale 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 Que está a su lado Que mucho tenemos Que mucho tenemos Mira hermano Que mucho tenemos Somos ricos En herencia Aleluya Todos los que Él conquistó En la cruz Nos los dio a nosotros Pero no está Más en la cruz No lo vea Más en la cruz No, no, no A mí me decía Tú vas a predicar El mensaje Las siete palabras Y yo Bueno yo voy a predicar Pero las siete palabras no No, no Si que Él me dijo a mí No prediquen más A Cristo sufriente Yo predico ahora A Cristo victorioso Yo predico ahora A Cristo glorioso Yo predico ahora A Cristo omnipotente Yo predico ahora A Cristo suplidor Yo predico ahora A Cristo Aleluya Para el cual No hay nada Imposible Aleluya Y sabe que Voy a hacer una excepción En este día Voy a hacer un solo llamado De salvación Porque esto es un mensaje Para todo el mundo Este es un mensaje Para que lo coja la iglesia Todo el mundo Todo el mundo Es un mensaje Para todos Porque todos Tenemos que aprender A que Él es El victorioso Rey de Israel Pero quiero hacer Un llamado a salvación Si hay alguna visita Si hay alguien Que nos está visitando Si hay alguna persona Que está descarriada Si hay alguna persona Que no conoce al Señor Nunca le ha servido Al Señor Nunca le ha aceptado Como su único Y exclusivo Salvador Esta mañana Es una hermosa mañana Para que tú entregues Tu vida Al Señor Si hay alguno En esta hora Dile al que está A tu lado Acompáñame al altar Y ven al altar En esta tarde Y dile al Señor Te entrego mi corazón ¿Hay alguno Que quiera aceptar A Cristo Como su Salvador? ¿Hay alguno? Bueno No habiendo ninguno Ahora Vamos a la administración Pero esta administración Va a ser bien diferente Yo no le voy a pedir Que usted pase al altar Yo le voy a pedir Que usted se ponga La mano Sobre el corazón Póngase su propia mano Sobre el corazón Y dígale al Señor Señor He oído tu palabra Y he podido entender Que tú tienes Todo el poder En el cielo Y en la tierra Y que tú me has dado Esa herencia Para mí Para que yo pueda vivir En victoria Para que yo pueda vivir En paz Para que yo pueda vivir En tranquilidad Para que yo pueda vivir Seguro Para que yo pueda vivir Confiado En que tú tienes El control De todas las cosas Que lo que ocurre En mi vida Sea bueno O sea malo Lo permites tú Con un propósito Bendecirme Y enseñarme El poder Que es tuyo Que yo no conozco Entiendo ahora Que tú eres Sobre todas las cosas Y que no hay otro Como tú Que no hay nadie Que tenga El poder Que tú tienes Dios En esta hora Quiero que trabajes Con mi vida Yo quiero disfrutar De ese poder Yo quiero vivir En ese poder Yo quiero vivir En esa palabra Yo quiero vivir En esa confianza Yo quiero tener paz A pesar de la prueba De la dificultad De lo que no puedo entender Pero que yo sé Que tú estás En control Toma mi vida En tus manos De manera tal Que sea Fortalecido Para poder Caminar De hoy En adelante En esa palabra En ese poder Y en esa gloria Que el enemigo No me engañe Que el enemigo No me engañe Nunca más Si no Señor Que yo pueda Vivir Entendiendo Que tú eres El poderoso El soberano El rey De reyes Y señor De señores Y que todo poder Está sujetado A ti En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Ahora póngale La mano Al que está A su lado A derecha Y izquierda Póngale la mano Y diga conmigo Ahora oro Por mi hermano Que está A mi lado Que él pueda Vivir En esta victoria Que él pueda Vivir Amparado En esta palabra En esas promesas Que nada Lo engañe Que nada Lo engañe Que el enemigo No lo engañe Que la prueba No lo engañe Que nada Lo detenga Que la crisis No lo detenga Que el problema No lo detenga Que la enfermedad No lo detenga Que podamos Hacer uso De esta herencia Señor Tengo depositada Que la enfermedad Que la enfermedad Que la enfermedad Que la enfermedad Gracias.